Arrima de un milímetro Me llevas hasta el límite, haciéndome un satélite para ti De aquí, como un rompecabezas, de un millón de piezas, nunca hay fin Para ti es un juego, eres peligrosa, tú juegas con fuego Yo quiero y no puedo, prima me da miedo, si tú no me mandas, vaya por ti y me muero Y me provoca, tus labios, tu boca, y me provoca, tu baile de loca Y me provoca, la costura de tu ropa, y me provoca, tus promesas rotas Y me provoca, de no ser idiota, y me provoca, con tu boca, la locura Tu cuerpo me da vertigo, tus pelos como un látigo en mi piel Mi piel, soy una marioneta, que no sabe estar quieta si te ve No debo ser el único, teniendo tanto público a tu piel Tu piel A mí es un desafío, dejarme hecho un lío cada vez Para ti es un juego, eres peligrosa, tú juegas con fuego Yo quiero y no puedo, prima me da miedo, si tú no me mandas, vaya por ti y me muero Y me provoca, tu labios, tu boca, y me provoca, tu baile de loca Y me provoca, la costura de tu ropa Y me provoca, tus promesas rotas, y me provoca, de no ser idiota Y me provoca, y me provoca, con tu boca, y me provoca Y me provoca, tu labios, tu boca Y me provoca, y me provoca, tu baile de loca Y me provoca, la costura de tu ropa